El señor Suárez Artor Nada más que se le ocurre Mover un solo dedo Para quebrantar la ley Para generar un estado de convulsión El que le va a dar la respuesta es el ministerio Hoy día nos retiramos pacíficamente Para empezar a trabajar Lo que va a ser la derrota De este gobierno en 5 días En 5 días ¿Qué va a hablar? ¿Cómo se va? Yo lo tomo con humildad Y lógicamente que nosotros Como venianos Tenemos que formar una alianza Carlos Alberto Delian podría ser el candidato Elegido por la alianza Y la unión entre Unidad demócrata y Nacer La información llega desde el Beni Carlos Alberto Delian es Propietario de una cadena De hoteles, de medios de comunicación Empresario, ganadero Que el pueblo veniano Va a votar No en base a una sigla A un candidato O a una lista Nada más Sino Como una decisión colectiva De decirle al movimiento Al socialismo Que no van a aceptar Ser pisoteados Como lo han hecho La barra Esafir La barra La barra Que no van a aceptar